Hola, ¿qué tal? Soy Paco Lallas y quiero saludar a mis amigos de la prensa y al público en general y decirles que estoy aquí para aclarar lo publicado por la revista TV Notas el pasado 9 de febrero del 2021. Quiero empezar diciendo que me quedé perplejo al leer tanta mentira, tanta mentira en dos páginas que no lo podía creer. Y quiero comenzar diciéndoles que yo no le debo dinero a nadie. También quiero decirles que no existe ninguna demanda en mi contra y que tampoco he pisado ningún juzgado. También les quiero comentar que la señora Lola Cortés y yo tenemos un acuerdo de confidencialidad, lo cual no me permite hablar de los negocios que hicimos durante nuestra etapa laboral juntos. Y por último les quiero comentar que mis abogados están viendo la posibilidad de demandar a la redacción de la revista TV Notas por este daño moral. Estoy a sus órdenes y agradezco su atención.